La niña duerme tan profundo, solo un fuego, un disparo, la puede despertar La inocente apenas tiene nueve años y mañana quizás lo entenderá Si hubo un extraño en su cama, tocó su cuerpecito con malicia y sin piedad Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón, díganme cómo entró Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño y se marchó El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres cómo fue que sucedió La madre sufre y el padre pensativo, no habían huellas de aquel que la violó La niña llora, se imagina que ayer mientras dormía algo malo le pasó Más ver sangrero en su ropa, policías en su cuarto y un poquito de dolor Y quién diablos fue, un desgraciado sin corazón, díganme cómo entró Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño? Un angelito de Dios La niña solo tenía nueve años y un mal habla bien loco Aquí les traigo otra historia a la gente y esta vez en este amor No es un mensaje, es una anécdota triste que hoy convierto en canción No es un mensaje, es una anécdota triste que hoy convierte en canción Sí, es una anécdota triste que hoy convierte en canción Yo a la guitarra, como yo era esa niña Y quien diablos fue, un desgraciado sin corazón Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño, un angelito de Dios? La niña solo tenía nueve años y un malvado la vio el loco Aquí les traigo otra historia a la gente y esta bebe este amor Su mensaje es una anécdota triste que hoy convierte en canción Pasaron meses y la niña con su trauma se le hace difícil dormir No se divierte y sus muñecas tienen polvo, ya no juega, nadie la ve reír Y otra noche de martirio, pesadillas del pasado que la hacen sufrir Ya son las tres de la mañana y la niña en llanto se duerme por fin Y volvió Y el mismo desgraciado sin corazón Pero cuando de nuevo entró No se imaginan como lo hizo Nunca hubo una puerta abierta y esta vez la niña despertó Papi, ¿qué tú haces? Gracias por ver el video ¡Nos vemos!